Si te perdiste Inmersiva, estás de suerte porque Inmersiva continúa. Podrás ver otras realidades, experimentar otros sentidos. Hay cuatro piezas increíbles que te invitan a sumergirte en mundos inconcebibles. Se trata de experimentar la empatía, de ver al sueño salir del sueño para entrar en el mundo. Se trata de encontrarte en escenarios super futurísticos, un poco post apocalípticos. Inmersiva es otras realidades, otros sentidos, a partir de la creación aquí en México. ¡Suscríbete al canal!